El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Gracias, es un placer saludarlos en Vida Cooperativa. Comenzamos el mes del aniversario JFK, Cooperativa Financiera. Por ello, para celebrar, para conmemorar estos 55 años de vida institucional, vamos a darle una mirada al panorama del modelo cooperativo. Después de la pausa nos centraremos en el modelo en Colombia. Varios estudios indican que para el año 1920 ya existían algunas cooperativas en Colombia. Para 1931 el Gobierno Nacional promulgó la primera ley que definía la actividad cooperativa en el país como un movimiento legalmente reconocido y constituido. Desde ese año, desde 1931 para adelante, empezó un gran movimiento de constitución de organizaciones de este tipo, fundamentalmente en las regiones principales de producción en el país, especialmente en Antioquia, en la costa atlántica y obviamente en el centro del país. Posteriormente, el movimiento cooperativo fue desarrollándose hasta los años 60, en donde se produjo una nueva ley, que fue el Decreto Ley 1598 del año 1963, en donde se le dio una nueva perspectiva, creándose la estructura para las cooperativas de ahorro y crédito, que le dieron una dinámica grande al movimiento durante los 10 o 20 años siguientes. Desde los años 80, el cooperativismo colombiano se ha consolidado mediante un proceso de integración que posibilitó la creación de la Confederación Colombiana de Cooperativas, CONFECOOP, y posteriormente, las asociaciones regionales cooperativas como dinamizadoras del movimiento. Hoy en día, el movimiento cooperativo interviene en muchas áreas de la producción, tiene más de 7 millones de personas vinculadas al mismo, ¿cierto? Y obviamente alrededor de un 20% de la población, si se cuentan las familias integradas con estos asociados. El movimiento cooperativo colombiano es uno de los movimientos más dinámicos en América Latina, y se espera que con procesos de organización interna, pero también con procesos de concertación con el Estado, pueda cumplir sus opciones históricas de contribuir al desarrollo económico y social de nuestra nación. Vale la pena anotar que, si bien en la actualidad el cooperativismo está presente en varios sectores económicos y sociales del país, su acción se destaca en las cooperativas con actividad financiera. Un caso concreto, JFK, cooperativa financiera que tiene presencia en Medellín, en el área metropolitana, también en el Oriente Antioqueño y en Bogotá. Gracias por acompañarnos. Mañana, más vida cooperativa. Gracias por acompañarnos.